Vamos a comentar en este segundo vídeo algo que se supone que sabéis hacer, y disculpadme si no sabéis hacer, y es reiterativo, que es el uso del procesador de texto. Voy a utilizar un archivo que hay en esta página web, tecnologías.com.es, y que es el uso de Firefox y de LibreOffice para preparación de tesis, pero bueno, está titulado así porque lo hice para alumnos de doctorado, obviamente lo podéis utilizar para cualquier trabajo. En esta segunda pestaña está estilo de párrafo, y aquí hay un... perdón, en la segunda pestaña estilo de párrafo, aquí hay un archivito que es... se llama tesis.opendocumentex, que lo voy a descargar al escritorio y voy a trabajar sobre él. Si lo abrís directamente con LibreOffice y desde la página web, no vais a poder modificarlo porque está en solo lectura, así que lo voy a guardar en el escritorio. En el escritorio, por cierto, si Firefox no lo habéis configurado, no os pregunta dónde lo vais a descargar, sino que realiza la descarga en la carpeta descarga, pero si no os pregunta está en descarga, si os pregunta porque lo habéis configurado, pues en el sitio web... perdón, en el sitio de vuestro equipo, no os dedicáis a descargarme. Bueno, lo he descargado en el escritorio, minimizo y lo arranco con mi procesador de texto, con Writer. Aquí lo tengo. Es texto plano. ¿Qué quiere decir texto plano? Que no he puesto negrita, ni cursiva, ni he pegado absolutamente nada. Solamente he incluido texto y he puesto algunas imágenes, nada más. Texto plano. Como si lo descargásemos del Google Drive, porque en Google Drive no hemos modificado nada del texto. ¿Vale? Bien, lo primero. Este texto lo quiero llevar, obviamente, a la página, por ejemplo, dos, para en la página uno poner un índice. ¿Cómo me lo llevo a la página dos? Es una pregunta que os estoy haciendo, no es retórica. ¿Cómo me llevo este texto a la página dos? Controles. Bueno, ya un compañero ahí ha dicho la solución correcta. Si yo le doy, mirad, voy a mostrar caracteres no imprimibles. ¿Qué son los caracteres no imprimibles? En los que los imprimé. Si yo le doy a la tecla intro, para llevármelo a la página dos... Uy, ¿así es como lo hago yo? Mal. Mal. Si yo hago esto, digo, ya está. Aquí. Mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque yo luego, antes, introduzco texto... Y se va bajando. Y se va bajando. Y se va bajando. No. No. Mirad, la forma... Por favor, los comentarios los hacéis en voz alta o no los hagáis entre vosotros. La forma correcta, la forma que vosotros le tenéis que decir a vuestro alumno de tercero de primaria es que tienen que insertar salto manual de páginas. La forma lenta es esta. Menú insertar, salto manual de páginas, aceptar. Esa es la forma lenta. La forma rápida es control intro. Ya puedo, en la página uno, introducir lo que quiera, que esto va a estar siempre al inicio de la página siguiente. Control intro. Eso está en la opinión. Repito. Control intro. Ya estoy en la página dos. Siguiente cuestión que os voy a preguntar, no es pregunta retórica. ¿Cómo destaco los apartados de un documento? Ciudad de Málaga es un apartado. ¿Cómo lo destaco? Negrita. ¿Perdón? Decidme. Negrita. Negrita. Mayúscula. Subrayado. Subrayado. Para mí no me gustan los subrayados. Cursiva. 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 Aumento el tamaño de la fuente, de la letra. Vale. Bien. Si alguno lo hace así, selecciono, negrita, aumento, mal. Muy mal. Muy, muy mal. A vuestros niños de tercero de primaria no se lo digáis así. Le decís, oye, os voy a enseñar a utilizar estilos de párrafo. ¿Y dónde están los estilos de párrafo? Pues una vez que el cursor está aquí, en el párrafo, Encabezado 1. Esto, toponimia, es un subapartado de Ciudad de Málaga. Por tanto, como es un subapartado, es encabezado 2. ¿Y esto qué símbolo? Que es un subapartado. Atender. Encabezado 2. ¿Y esto qué es geografía física? Encabezado 2. Hombre, yo voy eligiendo los estilos de párrafo a medida que voy escribiendo. Ciudad de Antequera, ¿qué encabezado es? El 1. El 1, porque es un apartado principal. Los subapartados, geografía, sería el subapartado 2. Encabezado 2. Situación, encabezado 2. Clima, encabezado 2. Si hubiese subapartado de subapartado, ¿qué encabezado sería? Encabezado 3. Por ejemplo, fijaos, naturaleza sería encabezado 2, pero dentro de naturaleza hay un subapartado, que es el tocar, que sería encabezado 3. ¿Por qué hay que utilizar estilos de párrafo? Dos razones. La primera. Por cierto, una pregunta. Estoy en la página 500 del documento. ¿Cómo voy a la página 1? ¿A la línea? No, si le doy a inicio, se va al inicio de la línea. Cursos, la banda de la línea. Sí, pero en ese caso, en ese caso, tengo la mano en el teclado, tengo que poner la mano en el ratón. Apuntar aquí, hacer así, hacer clic y poner la mano en el ratón. A ver, apuntar, apuntar, la tecla, control, sirve para moverse. La tecla, control, sirve para moverse. Control, fin, me voy al final del documento. Control, inicio, me voy al inicio del documento. ¿Dónde está el inicio? En los portátiles, en los portátiles suele estar arriba a la derecha, en el teclado normal, en la zona central del teclado. A ver, había comentado antes, había comentado antes, ¿por qué utilizo estilos de párrafo? Por dos razones, mirad la primera. Un minuto, por favor. Bueno, está en los vídeos. Mirad, menú... Atento, por favor. Menú inserta. Índice y tablas. Índice. En el cuadro de diálogo que me aparece a continuación, acepto. Este es un gran motivo para utilizar estilos de párrafo. Hacer un índice de forma automática. Punto, 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 página 7. Punto, 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 página 9. Bueno, cuando he utilizado estilos de párrafo, ya tengo utilizado estilos de párrafo a lo largo del documento, es menú insertar, índice, índice. Índice. Menú insertar, índice, índice. Nada más. Por cierto, yo he maquetado el documento, he maquetado el documento y mis compañeros de grupo dicen, Pepe, no nos gusta la letra Arial, tamaño 18. Vamos a cambiarnos a Time New Roman 22. No hay ningún problema. Quiero modificar el formato, estilos y formato, tecla F11. Y modifico el estilo de párrafo. El encabezado 1. Botón derecho, modificar. Todos estos procedimientos que voy muy deprisa y que no os va a dar tiempo de apuntar, están en los vídeos. Y ahora voy a modificar la fuente. Time New Roman, la Time New Roman al 140%. Me permitís que sea un poco, poco elegante, que le voy a poner un borde. y poco elegante, que le voy a poner un fondo. Fijaos lo que ocurre. Al modificar el estilo de párrafo, se cambia aquí, pero también, se cambia aquí. Y también, cuando elija un nuevo apartado, que me queda aquí, ciudad de Ronda, como el encabezado 1, se elige aquí. Anda. Anda. Y yo sin saberlo. Dos grandes razones por qué utilizar el estilo de párrafo. Para hacer los índices de forma automática y para que los cambios que yo introduzca en el estilo de párrafo, surta efecto en todo el documento. Por ejemplo, fijaos que este estilo de párrafo, me indica en la parte inferior, que es predeterminado. Y no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no está justificado a la derecha, no están separados los párrafos, no está sangrada la primera línea. Fijaos qué rápido se hace. F11, estilo predeterminado. ¿Por qué me aparece seleccionado el estilo predeterminado? Porque es donde está el cursor. Es donde está el cursor. Lo voy a modificar. Botón derecho modificar. Quiero que... Quiero que... La primera línea esté sangrada a un centímetro. Quiero que encima del párrafo se separen los párrafos medios centímetros. Quiero que la primera línea ya esté sangrada. Quiero que el interlineado sea a uno y medio. Quiero que... Este justificado. Y cuando he terminado de elegir, aceptar. Fijaos lo que ocurre. Surta efecto en todo el documento. Surta efecto en todos los... párrafos que tienen este estilo. Es decir, que si un trabajo de 15 páginas lo quiero convertir en 24, pues cambio el interlineado. Pero de todo el documento. De todo el documento. Sin tener que ir eligiendo, sin tener que ir eligiendo. Gran ventaja de utilizar estilos de párrafos. Darío. Darío. Gracias. 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 Gracias.